Al mismo tiempo, con la meditación, él empieza a limpiar su cuerpo, así de maravilloso. Tenemos la mente que no la hemos ocupado en todo el sinfín que nos proyecta de facilidades para poder ejecutarlo. ¿Qué porcentaje de nuestro potencial mental ocupamos generalmente los seres humanos? 10%. 10%? Casi nada. Entonces, tenemos un potencial tremendo para poder hacer. Y cuando él está en casa, cuando ya se vendó los ojos, él hace meditación y en base a la meditación se va componiendo. Y cuando él se quita las vendas ya en su casa estando solito, ve que la enfermedad se eliminó del cuerpo menos la de los brazos. Cuando él se da cuenta de que nada más conserva la psoriasis en los brazos, ahí él cruza los brazos y les dice, ¿para qué quiero mis brazos? Y él pronuncia unas palabras tan maravillosas, dice, para abrazarte Jesús. Y ahí es donde se le borra la de los brazos. Esta técnica tan maravillosa la empieza a proyectar en sus sobrinos y le da resultado. Y posteriormente ya sale a la luz a nivel nacional y ahorita anda de aquí para allá, de un estado a otro, dando a conocer esta técnica. Niños que se orinan en la cama, dejan de hacerlo. Niños que no se llevan bien con papá o con mamá, se estabilizan. ¿Cómo funciona esta técnica que logra entrar a las emociones del ser humano? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos se nos llevan bien al medrío. Y a veces se abusa más cuando no hay una intercomunicación perfecta en casa. En muchas ocasiones las mamás, los parientes, son los que agreden a los niños, a los tan chiquitos, a los tan bebés, y eso se les queda muy grabado. Por ejemplo, si una mamá le dice a un niño, eres un burro, te da muchísimo cuidado porque lo va a marcar para toda su vida. Pero cuando empezamos a sanar todas estas cosas, los niños se estabilizan perfectamente bien. Son niños que no agreden a otros niños, ni permiten que les hagan daño. Y son niños felices. Son niños súper tranquilos. No necesitamos extraer genios, sino aquí se hacen genios. A ver, tenemos aquí a Ailín, si me permites, estamos platicando con el doctor Eduardo Fortuno-Olivier. Doctor, ¿no es el número de teléfono que la gente se quiere comunicar contigo más tarde? El del consultorio y los que están aplicando esto en realidad son mis hijos. Ellos fueron alumnos de Noé Esperón Hernández. El teléfono del consultorio ya conocido, la autohemoterapia de hace 14 años a la fecha y con resultados excelentes, lo pongo a su disposición. 0-1-2-36-38-1-10-96 Para quien quiera tomar este tipo de adiestramiento, con muchísimo gusto se le puede hacer, ya sea en Ajalman, ya sea acá en Tehuacán, para que muchas personas de sus niños, que son normalitos, y ahí estemos tomando este tipo de niños y que sean excelentes, porque son niños que se van a superar a sus maestros. Claro. Ahora, le recordamos que aquí en el cabinet tenemos el 37-1-89-99, 37-1-89-99, mensajes de texto al 238-39-50-94. Para que le pregunten al doctor Eduardo Fortuno, Olivier, lo que ustedes gusten, el Facebook es René Contigo, así nada más, René Contigo, es el Facebook, porque yo lo que estoy viendo rato que me tiene sorprendido, como Ailín, una pequeñita de 10 años de edad, puede ver teniendo los ojos dentro. Yo me desesperé 30 segundos porque no veía nada, no veía nada, entonces estás acostumbrado a utilizar los cinco sentidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver Ailín, ¿he escrito algo en este papelito? Ailín, ¿lo podrás leer? Sí. A ver, ahí está Ailín. En el mismo Navidad, en el Eduardo Fortuna. Oh, excelente. Y le puedes presentar al periódico, y le puedes presentar cualquier revista, y ella te la va a leer, y incluso te va a desglosar qué es lo que dice con la manita. ¡Qué maravilla, qué maravilla de verdad! ¡Qué maravilla! Yo estoy fascinado con Ailín, y con esto que estoy viendo. A ver Ailín, ¿quién es este señor tan guapo? ¿Lo puedes ver? ¡Eso! Bueno, pues ahí está. A ver, es que se volvió, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues sí, sí. Bueno, efectivamente. Bueno, tenemos otro pequeñito. Bení, si nos ayudas un poquito. A ver, platícanos esto pequeñito. ¿Cómo estás? Denise Fortuna. Bienvenida, un saludante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, bueno, ellos son mis amigos. Ahí ella está graduada. En realidad son diez sesiones en total. Jesús va en la sexta sesión, va avanzado, aún no lo dejé de ver un tiempo, seis meses. Después de ocho meses lo volví a ver, me llevaron a clase y está muy bien. Él, lo mismo, te puede ver ya con los comentados. Ailín ya me lee con los dedos, le puedo poner un libro cerrado y ya me lee, le digo que me guste la página 5 o la página que yo desee. Ella ya lo vi. Qué maravilla. Sí. ¿El pequeñito qué edad tiene? Once años. Once años. Denise, ¿cuánto tarda este curso? Son diez sesiones. Para poder ver a través de... En la primera sesión. En la primera sesión. Desde la primera. Media hora, una hora, ya están viendo ellos. Desde la primera sesión. ¿Tú ya lo puedes hacer? Sí. Vaya, qué maravilla. Bueno, vamos a platicar con los pequeñitos, vamos a hacer la prueba. A ver si siento, porque yo todavía ando medio séptico, la verdad. Pero bueno, ya lo estoy viendo aquí, me estoy convenciendo. ¿Cómo te llamas a mí? Jesús. Jesús. ¿Qué tengo en las manos, Jesús? Unos lentes. Así es. ¿De qué color? Como cafés. Exacto. A ver, Jesús, ¿qué tengo ahora en esta mano? Un celular. Bueno. A ver, Jesús, ¿qué tengo en la mano? Una botella de agua. Así es. ¿Puedes ver? A ver, ¿qué marca es? Al cabo ni hay a quien te guarde. Santa María. Eso. ¿Quieres agua? No, gracias. Es que como que dije que quería tomar. Pero bueno. Oye, Jesús, ¿qué se siente poder hacer estas cosas? Bueno, se siente maravilloso porque tú no estás usando tus sentidos, la vista. Porque con la vista uno puede ver todo lo que tenemos alrededor. La primera vez que utilicé esto fue una maravilla porque yo no podía creer que podía ver con los ojos vendados. Ahora, yo quiero pensar que la gente que es invidente puede aprender a ver sin necesidad. ¿Qué vio? Desde luego que sí. ¿Las personas invidentes no? Pero las personas que vieron. Los que vieron, los que no vieron, pero que a lo mejor por alguna circunstancia en la vida, un accidente, qué sé yo, ya no ven, pueden volver a verte. Con adiestramiento. Qué maravilla. Entonces, Jesús, ya necesitas prácticamente tus ojos. Puedes ver sin impulsar. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo le hacen? Es un trabajo de meditación. La meditación es trascendental para nuestra vida porque en muchas ocasiones hemos dejado esto a la deriva. Cuando lo tenemos a la mano ya es un arma que nosotros podemos utilizar para entrar en nuestro entorno, en nuestro mundo. Que es bien maravilloso, pero por desgracia solamente se ven cosas materiales. Entonces, cuando las vemos de manera espiritual, las cosas cambian y de manera maravillosa. Aquí, ¿puedes decir que Dios es un don? Todos traemos el don. Que no lo hayamos utilizado es diferente. Hasta tú lo puedes hacer. Nada más es cuestión de adiestramiento. O sea, que hasta tú, como que ya. O sea, todos, todos. A ver, vamos a invitar aquí a Goyito. Ven, Gregorio. A ver, aquí no te conoce ni Ailín, ni Jesús. No sé con quien quieras experimentar rápidamente. A ver, Ailín. Te veo distraída, Ailín. Si te das cuenta, René, ella está viendo de costado, porque no está utilizando la vista. Con razón. Pueden utilizar la frente, pueden ver con las manos, pueden ver con los costados, pueden ver en la parte posterior. Con razón, no hay que voltear a todos lados, pero realmente, porque bueno, no está acostumbrado que la gente cuando voltea a la derecha, es porque está viendo a la derecha, o a la izquierda, o de frente, pero ahí está a ciertos lados. A ver, bueno. Tenemos la opinión, el periódico de la opinión de... Ah, bueno. Bueno, si te ponemos la opinión. Sí, claro. Para que vea, a ver, Goyito, ayúdanos, por favor. Y también cubre esa parte. Sí. Esa. Ok, aparte de que tiene las vendas, que están cubriendo con un libro. Bueno, perfecto. A ver, ahí tienes el periódico de la opinión. ¿Qué es lo que estás leyendo en la primera plana titulada de la opinión? ¿Qué dice ahí? A ver, si te acercas al micrófono. Los ambulantes reubicados. Exactamente, mira, y sin falta de ortografía. Maravilloso lo que hace ahí. Sí, doctor Eduardo Fortu, es una técnica increíble, realmente increíble. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí, dame. Mira, estos niños son muy estables. No les hacen daño a otros niños. Ni permiten que les hagan daño. Estamos sacando una generación de niños entre 6 y 12 años para que cuando ellos lleguen a ser adultos, de ahí estemos tomando a nuestros futuros servidores públicos, porque van a ser incorruptibles lo que necesitamos realmente en México. Ahora, estos niños cuando ya están capacitados a la perfección, te van a leer como Ailín, cubriéndose los ojos, cubriendo la parte que van a leer, y ellos están leyendo con los dedos. A ver, le voy a poner una prueba de fuego aquí a Ailín, porque estoy hablando del periódico de hoy. Hoy es martes 17 de diciembre de lunes. Mira, ni yo veo bien, necesito usar lentes, ¿verdad? Y ella lee con sus tapados increíbles, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar aquí alguna de las noticias del día de hoy, para que Ailín nos pueda leer un fragmento. ¿Pueden ser letras chicas? Sí, no sé. Sí, letras. ¿Quieres que lo lea normal? ¿Con las ventas o con los dedos? ¿Con los, con, como sé? Ah, leer con los dedos. Los dedos. O sea, no nada más, no nada más los dedos. Ella ya está avanzada. Pues si pueden leer con los, con los dedos, pues yo creo que, que sería, sería muy interesante, ¿no? Bueno, pues aquí, aquí tengo yo alguna, alguna nota. A ver, lo va a pasar aquí en el periódico del, del día, de hoy. Y bueno, aquí hay una nota, ¿verdad? A ver si vemos esta noticia que es nacional. Nada más que se pegue al micrófono para que, eh, sí se pueda leer. A ver, Ailín, ¿qué dice? Aquí estamos grabando el video y todo esto, posteriormente en nuestra página de Facebook. Ahora sí, ¿verdad? Reconoce, enriquepeño, a los congresos, por alabar, reformar, energía. Por, a ver si lo piques por ahí, por. Por, ah, ah, no. Perfecto, perfectamente bien leído. Con los dedos. Con los dedos. Estos niños, René, cuando ya están más adelantados, te pueden ver a través de una pared. Y cuando están mucho más adelantados, que ya llevan su lección 10, se llevan los dedos a los ojos y te localizan a ti en donde estés, aunque no estés en casa. En Estados Unidos se utilizan mucho las autoridades, se utilizan mucho a este tipo de personas para localizar a gente secuestrada, gente desaparecida. Y lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, el FBI, la DEA, etcétera, etcétera. ¿Ese aprendizaje fue que tuvieron estas personas? Sí. Y nació en México. Es de origen mexicano. El profesor Noé Esperón Hernández fue el iniciador. Y ya llevamos 33 años que inició esta técnica. Hoy es tan maravilloso que cuando nosotros lo invitamos para que viniera a Tehuacán, él lo hizo de todo corazón. Estuvieron 50 horas estudiando mis hijos con él. Hoy ellos ya son maestros, ellos ya pueden dar las clases, ellos ya se pueden explayar y ya pueden enseñar a estos niños sin ningún problema. Para estos niños, para la gente que nos acaba de sintonizar, tenemos en camino al doctor Eduardo Fortún-Olivier, a David Fortún. Y pues estamos viendo niños que pueden leer con los ojos, ver con los ojos vendados, pueden leer literalmente con los dedos. Yo estoy muy sorprendido. Este sistema es, no termino a entender, doctor, es un sexto, un nuevo sentido que tenemos los seres humanos que ellos han desarrollado. Es algo espiritual, es algo, ¿qué es? Es meditación en la cual ellos están despertando un sentido, como le llamamos nosotros, el tercero ojo, pero por otras partes del cuerpo, así de maravilloso. O sea, los seres humanos realmente tenemos un tercero ojo. Claro. Te preguntan que eres doctor, desde el punto de vista científico también. Nada más que no los hemos utilizado, no los enseñaron a utilizarlo, todos tenemos la capacidad para poder hacerlo. Cuando ya ponemos a trabajar esto en orden, los resultados son tan maravillosos. A ver, tenemos preguntas del auditorio, adelante del hoyo. Ah, estás grabando, pero bueno, si tienes la pregunta. Pero bueno, antes de preguntarte, doctor, independientemente de que estos niños van a ser niños incorruptibles, niños mucho más seguros de sí mismos, niños que van a desarrollar un potencial académico, y por qué no decirlo hasta económico, muy grande, independientemente de esto, ¿para qué nos puede ayudar en desarrollar este nuevo sentido? Como dices, que los seres humanos ya lo traemos. Claro que sí. Es un don que ya Dios puso en nosotros, por naturaleza, pero que no lo sabemos desarrollar o que no lo sabemos utilizar. Sí, mira, René, todos los estudios que hemos estado haciendo nosotros, y que ya los hemos estado implementando, y los resultados que te estamos presentando, no son de la noche a la mañana. Claro, nosotros tuvimos que poner empeño, énfasis en que todo esto tendría que resultar, y lógico, los resultados son maravillosos. Tengo una anécdota de Jesús, en donde esto se tendría que hacer más o menos en la séptima clase, pero mucho antes, Denise le hizo una prueba a Jesús, y también se la hizo a Aileen, yo se la hice a Aileen, pero Jesús, cuando se le preguntó, ¿sabes dónde está tu mamá? Le dijo, sí, está saliendo de la casa de mi abuelita. ¿Viene en la camioneta de tu abuelita o en la camioneta de ustedes? Y dice, no, en la de nosotros. Como la distancia entre la casa de la abuelita y el consultorio es realmente corta, se le preguntó a Jesús, ¿por dónde anda? Dice, por la farmacia, el Sagrado Corazón de Jesús. Y dice, ah, entonces va a dar la vuelta acá, y va a llegar al consultorio, y le dijo Jesús, no, se pasó de frente hasta la presidencia municipal, y está en el semáforo. Dice, entonces, ¿ya está pasando? No, dice, porque le tocó en rojo. Y ahora, no, ahora sí, ya está pasando, ya le dio vuelta a la iglesia, y está llegando por el lado del kinder. Exactamente cuando llega Berito por el lado del kinder, y Denise le proporciona todos estos datos, nosotros ya lo sabíamos, porque Jesús nos lo había dicho. Así de maravilloso. Qué increíble. Ahora, Ailín, en una prueba que yo le hice estando en la sexta clase, fue también algo tan maravilloso, porque le dije, oye, Ailín, ¿puedo hacerte un examen? Y ella me dijo, sí, doctor. Digo, llévate las manos a los ojos. Cuando esto se tenía que haber hecho ya en la décima clase, pero estábamos en la sexta todavía, y le dije, Ailín, ¿te puedes llevar los dedos a los ojos? Y ella me dijo, sí, doctor. Le dije, su abuelita, de Entreajalpa, en San Andrés, Mimia Guapa, que está muy lejos. Entonces, le dije, ¿la puedes visualizar? Me dijo, sí, a ver, dime, ¿qué color de blusa tiene? Ella me contestó, beige, ¿está vestida como otra prenda? Sí, tiene un chaleco. Le digo, ¿de qué color es, hija? Beza, ¿qué está haciendo? Y ella me dijo, está viendo la televisión. Cuando el profesor, yo le dije, el abuelito, de inmediato, él habla por teléfono, por celular, a su esposa, que es la abuelita a quien estaba visualizando, Ailín. Y las cosas fueron tan maravillosas porque, por celular, le preguntamos, ¿cómo está usted vestida, señora? Dice, ¿de blusa beige? ¿Tiene algún editamento puesto?